Recibir a una actriz de la talento y de la talla, del prestigio de Susana Pérez y estábamos conversando y tú me decías que habías visto el programa en el que entrevisté a mi madre y que te había gustado y yo te pregunté tímidamente, porque uno nunca sabe si tus padres están vivos y me contaste con naturalidad que tu padre falleció muy recientemente. Sí, mañana hace siete días, exactamente. ¿Falleció allá, en La Habana? En Cuba, sí, en La Habana. ¿De una enfermedad larga o fue una muerte arrepentida? Nada, fue algo inesperado. Mi papá... Era un hombre saludable. Muy fuerte, muy saludable, muy lúcido, nunca estuvo enfermo de nada, solamente era hipertenso y desafortunadamente esa hipertensión que era muy rebelde en él, no porque no tuviera tratamiento, sino porque no se le bajaba, se probaban tratamientos y no se le bajaba, no se le bajaba, le fue afectando el corazón. Y del mes de noviembre hacia acá le dieron varios edemas pulmonares, que es la antesala del infarto. ¿Fumaba? Fumó mucho tiempo, pero hacía mucho tiempo ya que no fumaba. ¿Qué se fumaba? Quizás un cigarro, dos al día. Muy esporádicamente. Muy esporádicamente. ¿Tuviste una buena relación con él? ¿Eran amigos? Éramos amigos, éramos... Era mi héroe. El primer recuerdo que yo tengo de mi padre es estar viendo yo los muñequitos de Superman, ¿te acuerdas? Que decían, es un águila. Sí, sí. No, es un avión, es una locomotora, es Superman. Y salía Superman aguantando una locomotora, cargando un avión. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿verdad que mi papá puede hacer eso? Y ella, más loca todavía, decía, claro, y yo de verdad pensaba que lo podía hacer. Qué bonito, qué bonito. Y siempre tuvimos una relación muy linda, muy linda, muy linda, de respeto, de admiración por parte de ambos. Para él, mi trabajo... Te estaría orgulloso, ¿no? Muy, muy orgulloso. Por eso, el viernes pasado, que fue el día que falleció, en el primer momento, lo que pensé fue, no puedo ir a hacer la función. Pero según iba transcurriendo el día, que me iba sintiendo más triste, más destruida y más desolada, dije, ¿cómo no voy a ir a hacer la función si lo que más le gustaba a él era sencillamente que yo trabajara? Genial, fantástico. Y me fui a hacer la función. Muy admirable. Y la hice... Seguramente lo que él hubiera querido. Lo que hubiera querido. Claro, claro. Además, ya no tenía remedio, o sea, no podía hacer nada. Y ya una vez en la función... Empecé muy desconcentrada, porque además casi no podía abrir los ojos de tanto que había llorado. Empecé muy desconcentrada, pero cinco minutos después, en la medida que iba avanzando la obra, además estamos hablando de una comedia en la que yo estoy todo el tiempo estimulando al público a que participe. Que tengo que estar como muy arriba. Muy arriba, claro. Realmente logré salir de eso, logré hacer la función bien. Todo el mundo dijo que había quedado muy bien. Mis respetos, mis respetos. Me imagino que fue un momento de estos que no se olvidan, ¿no? No, no. El público además no sabía que tu padre acababa de morir. No, no, para nada. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Quién te llamó? Mira, esas cosas que son casualidades. Yo estaba contestando correos y veo en el chat una amiga mía que está insistiendo. Y me llamó la atención, pinché y me dice, si estás ahí, responde. Le digo, sí, estoy aquí, ¿qué pasa? Me contesta, espérate que tengo a tu hermana en el teléfono. Inmediatamente yo sabía ya. Lo que había pasado porque es que él estaba ingresado. Sí. Estaba en terapia intensiva. La noche antes yo había hablado con él. Esto te iba a preguntar, ¿tuviste una conversación telefónica? Sí, 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 yo todos los días. Mientras que él estuvo enfermo, yo todos los días hablaba con él. O sea, que de alguna manera pudiste despedirte. Claro, claro. Lo último que le dije, recuerdo, fue, oye, te quiero mucho. Tú sabes que te quiero mucho. Qué bonito. Qué importante decir eso. Y entonces él contaba, él le contaba a la esposa que yo le había dicho, que yo la llamé. Le dije, ven acá, chico, tú te vas a pasar todo el tiempo hospedado ahí en ese hotel. Tú le has cogido en ese hospital, perdón, tú le has cogido el gusto. No tienes un hotel mejor que ir. Entonces él se reía y tal. ¿Qué es lo que en este momento recuerdas de él con más admiración? ¿O qué crees tú que fue lo más valioso que él te enseñó? Lo importante que es ir a trabajar todos los días. Eso es lo que más aprendí. ¿Era muy trabajador, muy disciplinado? Era muy disciplinado. Excesivamente disciplinado. Casi militarmente disciplinado, aunque nunca fue militar. ¿Le gustaba su trabajo? ¿O no se lo preguntaba? ¿Y simplemente lo hacía? Mira, yo creo que sí que le gustaba. Mi papá como oficio era linotipista. Te iba a preguntar. Y después que triunfó la revolución, bueno, pues fue dirigente y siempre tuvo un cargo como de administrador, de dirigente. ¿Algún cargo? ¿Algún cargo? ¿Algún cargo público? Público. Pero no demasiado importante que lo han cumplido. No, 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 no. Linotipistas son los que trabajan en las imprentas. Claro, en el periódico. En el periódico. Yo he trabajado en el periódico Prensa Libre. Pero eso es muy bonito, el trabajo del linotipista. Yo he visto eso. Yo cuando era un muchacho trabajé en un periódico en la prensa y... Claro que ya no se hace. ¿Sabes una cosa? Una cosa que no... Ya no se hace, claro. Ya no. Una cosa que jamás entendió mi papá, y eso sí es una deuda que me quedó. Yo le decía, papi, ya el periódico no se hace con linotipo. No, pues claro. Se hace con computadora. Claro, claro. Y a él no le cabía. No le cabía. ¿Cómo puede ser con una computadora? ¿Y él lograba escribir correos electrónicos o tampoco? No, no, porque no tenía computadora. Pero sí escribía muy bien. Bueno, todos los linotipistas saben que escriben muy bien a máquina. Por supuesto, claro. Y además tenía muy buena ortografía, sin ser un hombre con una carrera universitaria, ni mucho menos. Pero bueno, el solo hecho de poner las letras de molde, de linotipo, de prensa libre, pues ya es una educación, ¿no? Claro, claro. Me contabas que tu madre sí está viva, pero también delicada de salud. Sí, desgraciadamente tiene Alzheimer y bueno, ya está. ¿Hace cuánto tiempo? Yo creo que empezó, porque es que esa enfermedad es un proceso. Es gradual, ¿no? Es gradual. Y a veces, por momentos, tú no te das cuenta de que la persona está enferma. Está perdiendo la conciencia de su identidad. No, no. Y se borran todas sus memorias. Todas, todas, todas. Pero, ¿puede ocurrir que de pronto te reconoce que tiene un rapto de lucidez? Bueno, antes de yo venir para acá, ella me reconocía todavía. Todavía. Claro, me reconocía, a mí, a mi hermana. ¿Había días que no y había días que sí? Había días como que confundía las cosas, confundía los lugares, se ponía nerviosa cuando cambiaba de lugar. Por ejemplo, no se podía llevar, sacar de su casa. ¿Está en su casa o está...? Está en su casa, sí. Ah, qué bueno. Siempre es mejor estar en tu casa que en un hospicio, que en un geriátrico, en una clínica, ¿no? Claro, claro, claro. Digo, porque en la casa uno puede romper lo que quiere y puede pintar las paredes y puede volverse loco todo lo que uno quiere, ¿no? Sí, sí. No, y además es el lugar que conoce. Exacto. Y entonces eso te crea cierto equilibrio, ¿no? Sí, sí. ¿Y alguien la cuida? Mi hermana, mi hermana. Y una señora también que, bueno, puedo decir que gracias a mí porque se le manda todos los meses el dinero para que ella pueda pagarlo, ¿no? Pueda cuidarlo. Porque realmente cuidar a una persona enferma con esa enfermedad específicamente es un trabajo muy duro. Qué bueno que este gobierno de Obama ha, digamos, flexibilizado las restricciones del envío de dinero, de las remesas, ¿no? Yo creo que nadie debería poner límites, que si tú quieres mandar todo el dinero que tú quieras a tu mamá, ¿por qué alguien te tiene que decir, no, solo esta cantidad en este periodo, no? Claro. Igual que los viajes, yo pienso que... Claro, que es una cosa que atañe a la libertad personal. A la libertad personal de cada uno, de querer ir o no ir. Exacto. Yo no puedo renunciar ni olvidar toda la vida que yo viví. Y, ¿qué es más? Por supuesto. Estoy segura que la que me queda por vivir. Renunciar a mi familia, a lo que me queda, a mis amigos, a todo. ¿Por qué habrías que renunciar a eso? Al contrario, yo creo que hay que acariciar la ilusión de que uno va a volver ahí algún día. Claro, claro. Tu madre, digamos, ¿cuán avanzada está la enfermedad? ¿Recuerda cómo se llama o no? Bueno, yo creo que no, que ya ella no recuerda cómo se llama. Sin embargo, esto a veces puede ser un bálsamo, puede ser una liberación. Es decir, no tener el peso opresivo de la memoria, de los malos recuerdos, de las cosas que te atormentan, ¿o no es así? Yo creo que no, yo creo que no. ¿No la ves feliz? No, 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 no. Porque la enfermedad también te trae alucinaciones. Y con las alucinaciones te trae tortura. Y realmente es muy desesperante ver a una persona que está sufriendo por algo que no está ocurriendo. Y que no tiene cura, ¿no? Y que no tiene cura. Ya es un punto sin retorno. No, no. ¿Tuviste una buena relación con ella como la que tuviste con tu padre? Sí, yo tenía una buena relación con mi mamá, nunca como con mi papá. ¿Con tu padre hubo más complicidad? Siempre, siempre, siempre. Nos entendimos mucho mejor. ¿Y eso a qué lo atribuyes? Porque mi mamá es muy explosiva. Ah. Tiene un carácter muy explosivo, era muy dominante, era muy... ¿Y no querías que fueras actriz? Sí, realmente, yo nunca tuve oposición. Bueno, realmente cuando yo decidí ser actriz no consulté con nadie. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Yo entré a ser actriz, empecé a estudiar por una convocatoria que se hizo libre. Yo llené la planilla, me presenté, hice la prueba, me aceptaron. ¿Qué edad tenías? Dieciocho años. Esa es la edad en la que uno no debe consultar, ni debe pensar mucho las cosas, ¿no? Y entonces llegué a mi casa y dije, voy a empezar a estudiar actuación. Todo el mundo hizo así, se miró, y bueno, estas, las locuras de ella, como siempre. Y nada, empecé a trabajar, a estudiar, e inmediatamente, antes de terminar la escuela, ya a mí me habían contratado en la televisión y empecé a trabajar. ¿Tu madre, como tu padre, también estuvo orgullosa de tus triunfos como actriz? Sí, 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 por supuesto, ella se sentía orgullosa de... ¿Pero era menos expresiva? Eh, sí, creo que sí, que era menos expresiva. Menos expresiva. Menos expresiva que mi papá. Mi papá sí se sentía muy, muy orgulloso. Sí, sí. Y que, así como cuando te pregunté por tu padre y dijiste el trabajo, el valor del trabajo, era trabajador de tu madre, ¿qué sería lo que más recordarías con la misión? Fíjate, también, también eso. También eso. La entrega al trabajo. La entrega al trabajo, la entrega a la familia, a las hijas, nosotros somos dos hermanas solamente. ¿Ella trabajaba? Ella trabajaba, sí. ¿En qué oficio? Te vas a reír. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajaba en una fábrica de bolas de Navidad. ¡Qué bonito! Y las bolas, sí, es bonito, pero las bolas de Navidad se soplan por un tubo, o sea que, en realidad, mi mamá era una soplatubo. Es un trabajo bien, bien interesante y en ese momento se hacía en Cuba muy artesanal. Yo creo que ya las bolas no se fabrican así. Mi mamá era una soplatubos, pero eso se presta a malos estrendidos, ¿no? Claro, por eso. Pero estaba soplando tubitos para hacer bolas de Navidad. Claro, claro. Eran unas varillas así de vidrio largas que se ponían en la candela, en unos mecheros de candela así. ¿Qué te parece? Se cortaban, se hacían unas ámpulas, esa ámpula se le dejaba una boquilla y por ahí se volvía a calentar el vidrio y se soplaba y se le iba dando la forma a la bola. Que después pasaba un proceso. Qué cosa, qué oficio tan improbable, tan curioso, tan extravagante. Además era la única fábrica de bolas de Navidad que había en Cuba. Porque tiene... Y probablemente la única que hubiera en el mundo. La única que hubiera en el mundo. ¿Y en Cuba se celebraban las Navidades? Bueno, claro, cuando existía esa fábrica, sí, yo te estoy hablando, antes de la revolución. Antes de todo. Después la fábrica cerró. Supongo, porque... Sí, claro, si no había Navidades ya... ¿Con Fidel ya no hacían bolitas de Navidad? ¿Para qué bolas, no? No, supongo que soplaba para hacer bomba Molotov. Regresamos con Susana después de la pausa.